Aprendo en casa con la básica alternativa Estimados alumnos, reciban el saludo de sus profesores del área El profesor Wilfredo y la profesora Narda Continuando con la semana 11, hoy trabajaremos el área de desarrollo personal y ciudadano Con el tema, reflexionaremos sobre las dimensiones de los problemas ambientales Profesora Narda, aquí surgen interrogantes ¿Qué efectos crees que pueden generar los problemas ambientales en tu vida y en la sociedad? ¿Cómo podemos contribuir a preservar nuestro ambiente? Durante el recorrido de nuestras actividades, estas interrogantes cobrarán sentido Ya que tendremos la oportunidad de darles respuesta ¿Empezamos? ¡Claro! ¡Empecemos! La actividad de la semana pasada nos ha ayudado a fomentar nuestra reflexión Sobre el impacto del plástico en el océano En esta ocasión, pudiste plantear una propuesta preliminar para brindar una alternativa de solución Hoy, continuaremos reflexionando sobre el tema Para ello, analizaremos los efectos que puede generar la problemática ambiental en diversos aspectos ¿Qué actividades trabajaremos hoy, profesora Narda? El día de hoy, trabajaremos dos actividades En la primera actividad, identificarás los principales problemas ambientales que afectan al planeta y a las dimensiones para su análisis En la segunda actividad, tu reto será analizar un problema ambiental que afecte a tu comunidad Y determinar cómo influye en tu vida, en las personas y en la sociedad Si tienes alguna duda, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente Según los canales de comunicación establecidos ¿Preparado? ¿Preparada? Iniciamos con la primera actividad Identificamos problemas ambientales y sus dimensiones Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad ¿Qué problemas relacionados con la contaminación del agua seleccionaste en la actividad anterior? ¿El problema que determinaste en la actividad anterior es un problema ambiental? ¿Por qué lo crees? A continuación, leemos la información sobre los problemas ambientales presentadas Del archivo 2, del texto, las páginas de 32 y 33 A lo largo de la historia, el ser humano ha ejercido múltiples acciones sobre la tierra Ya sea por la búsqueda de recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas O por obtener riqueza material Estas acciones sobre la tierra y sus recursos Han tenido y tienen repercusiones sobre la naturaleza Convirtiendo al hombre en un perturbador del ecosistema Pues su actuación pone en peligro la vida de las plantas, animales y de las otras personas Profesora Narda, ¿el problema ambiental es una alteración que provoca desequilibrio en un ambiente afectándolo negativamente? Correcto, Wilfredo Esa es una muy buena definición sobre lo que es problema ambiental ¿Cuándo iniciaron los problemas ambientales? En los años 70 tomamos conciencia del problema Causado por el mal manejo de los recursos del planeta Por la falta de previsión de las consecuencias del uso de los insumos industriales La equivocada concepción sobre el tamaño y las limitaciones de nuestros recursos Y por la insensatez en la aplicación de tecnologías altamente contaminantes y perturbadoras Impulsadas por la avaricia del enriquecimiento rápido y fácil Entonces, los problemas ambientales prácticamente afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza El agua, el suelo, la cobertura vegetal, los animales y el clima Provocando desequilibrio en el ambiente, afectándolo negativamente Veamos algunos problemas ambientales que enfrentamos hoy Cambio climático Desertificación y extinción de especies vegetales y animales Escasez y contaminación de fuentes de agua dulce Destrucción de la capa de ozono Lluvia ácida Contaminación de la atmósfera y de los océanos Comercio ilegal de plantas y animales silvestres Pérdida de la diversidad biológica Debido a la deforestación y fragmentación del hábitat Destrucción de bosques y selvas tropicales Portala indiscriminada e incendios Deforestación para construcción de carreteras y obras de infraestructura Sobrepesca Contaminación de los suelos, aguas, plantas, animales y seres humanos por el efecto de plaguicidas Peligro de extinción o extinción de algunas especies animales como las abejas por el uso de tóxicos en los campos Entonces, estos problemas ambientales que hoy enfrentamos Superan límites geográficos Es decir, la tal indiscriminada de árboles En una zona no afecta solo a esa parte del planeta Sino que nos afecta a todos Pues rompe con el equilibrio natural que existe en la tierra Y de la misma manera ocurre con todos los problemas ambientales A continuación, reflexionamos en torno a las siguientes preguntas ¿Qué es un problema ambiental? ¿Qué rol tiene el ser humano en la generación de los problemas ambientales? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan al planeta? ¿Cuáles puedes identificar en tu región? Registra tus respuestas en el portafolio Archivo 3 Seguimos dando respuesta en nuestro portafolio ¿Qué entiendes cuando se plantea lo siguiente? Los problemas ambientales que hoy enfrentamos Superan límites geográficos Es decir, la tal indiscriminada de árboles En una zona no afecta solo a esa parte del planeta Sino que nos afecta a todos Pues rompe con el equilibrio natural que existe en la tierra De la misma manera ocurre con todos los problemas ambientales Como vemos, los problemas ambientales no solo afectan a la naturaleza Sino que tienen repercusiones económicas, políticas, culturales y sociales Que se interrelacionan y confluyen Desencadenando muchas veces conflictos sociales y socioambientales ¿Recuerdas algún conflicto social o socioambiental en tu comunidad? ¿Por qué se originó? ¿Qué repercusiones generó? ¿Quiénes fueron los actores involucrados? ¿Se resolvió el conflicto? ¿Cómo? Recuerda registrar tus respuestas en tu portafolio Archivo 3 A continuación, te invitamos a conocer las dimensiones de los problemas ambientales Lee o escucha la información presentada en las páginas 33 y 34 del texto Archivo 2 Al examinar los diversos problemas ambientales Ya no podemos decir que solo trata de problemas meramente ecológicos Estos problemas tienen repercusiones económicas, políticas, culturales y sociales Que se interrelacionan y confluyen Desencadenando muchas veces conflictos sociales o socioambientales Profesora Narda, ¿cómo puede ser examinado un problema ambiental? Un problema ambiental puede ser examinado básicamente desde dos ámbitos Que a su vez pueden subdividirse en otras En el ámbito natural, comprende el escenario geográfico en el que evolucionamos y hemos desarrollado nuestra civilización El ámbito social comprende las diversas formas de organización, política, económica y cultural En la que las personas se organizan y ejercen influencia sobre el entorno que habitan Por ejemplo, la sobrepesca ¿Cómo afecta el escenario natural en el que se desarrolla esta actividad? Atenta contra la conservación de las fuentes marinas de alimentación Rápido descenso de las especies Amenaza el valor ecológico y económico de los océanos ¿Y qué repercusiones tiene en el ámbito político, económico y cultural de nuestro país? Entonces podemos decir que ambos ámbitos están estrechamente relacionados Ya que la humanidad requiere de los recursos vivos y minerales que el ambiente natural les ofrece Para su sobrevivencia y desarrollo A la vez, como el ámbito social atraviesa todas las actividades humanas Estamos obligados a ampliar su análisis Para desentrañar las causas e implicaciones económicas, culturales y políticas En la búsqueda de soluciones Que no sólo pueden ser de tipo ambiental o ecologista Sino que deben tener un alcance sistémico Creo Es por eso que dentro de este ámbito Se puede abordar la problemática ambiental Desde estas cuatro dimensiones Dimensión política Incluye aspectos vinculados a la toma de decisiones A nivel de decisiones De los gobiernos Y del manejo legislativo y económico En la gestión pública y privada La dimensión económica Incluye aspectos vinculados a la capacidad De generar valor económico De forma responsable para nuestro ecosistema La dimensión social Incluye aspectos vinculados a las interrelaciones Entre las personas y la vida en sociedad Y la dimensión cultural Incluye aspectos vinculados al sistema de valores Creencias y formas de constituir mentalmente una sociedad Muy bien chicos Ahora entramos a nuestra actividad 2 Analizamos los efectos de los problemas ambientales Ahora vas a identificar Cuáles son las repercusiones de un problema ambiental concreto Problema ambiental Deforestación a causa de la minería ilegal Contaminación de agua y suelo en Madre de Dios El ecosistema de Madre de Dios Está siendo destruido por la fiebre del oro Cráteres cavados por el hombre Ríos contaminados con mercurio Cerro de tierra removida en lugar de bosques Árboles sepultados por relaves Unos 30.000 trabajadores informales Han establecido inmensos campamentos Convertidos en ciudadelas precarias Levantadas sobre relaves En medio de charcos de agua rojiza Donde ya no hay fauna ni vegetación Esta porción de selva destruida Destruida amenaza las reservas naturales y parques nacionales Que antes han caracterizado a Madre de Dios Muy bien Hasta aquí hemos realizado una descripción del problema ambiental en Madre de Dios A continuación vamos a analizar su dimensión social En la cual vamos a poder observar tres problemas fundamentales Un problema laboral, trata de persona y problemas de salud En cuanto a los problemas laborales Cada trabajador recibe una paga de 25 soles diarios Muchos trabajan con sus hijos Proliferando el trabajo infantil Y en condiciones perjudiciales para su salud Y vulneratorias de sus derechos Alrededor de estos campamentos improvisados Proliferan bares y prostíbulos Trata de personas Se produce el comercio sexual de niñas y mujeres jóvenes Las cuales muchas veces son asesinadas al tratar de huir Y los problemas de salud La salud de las personas Se ve gravemente afectada Por el uso de químicos Como el cianuro y mercurio Usados por la minería ilegal Estos elementos Contaminan los suelos Las plantas Y las fuentes de agua Ya sea por contacto directo Cuando lavan el material Mineralizado O cuando lo vierten al suelo Y llega al agua Allí Son metabolizados Por plantas y animales Convirtiéndose En metilmercurio El cual Entra directamente En el torrente sanguíneo De las personas Que los consumen Produciendo Grave daño Neurológico Y muerte En la dimensión cultural Se ha visto la pérdida de valores culturales Y de forma de vida Lo mecanismo de articulación Al mercado Por parte de comunidades Que antes dependieron De sus cultivos Y de su ganado Está cambiando Los fundamentos De la cultura andina La reciprocidad La solidaridad La solidaridad El respeto Y actitud armoniosa Con la naturaleza Se viene produciendo Un proceso de Aculturación Y pérdida de identidad En la dimensión Política y económica También existen Problemas de legalidad La ocupación Desordenada Del territorio Interdicciones Por parte del Estado Evasión De impuestos Muchos No son titulares De la concesión O no tienen Un contrato Con el titular De la concesión O no tienen Un derecho Preexistente Ni título De naturaleza Forestal La legislación Es restrictiva Para la minería Aluvial Entre otros Dentro de la Dimensión económica Las actividades Económicas Como la agricultura Y el ecoturismo Se ven directamente Afectadas Se genera Una economía Subterránea Que se mueve Con la comercialización Del oro ilegal Esta actividad Genera un incremento En el costo De vida En la zona Afectando A las comunidades Campesinas Y a los pobladores Cuyas actividades Económicas No les dan La capacidad Adquisitiva Para articularse A este ciclo Económico Se ofrecen También Nuevos servicios Para los operadores Mineros Como hoteles Lavanderías Discotecas Cabinas de internet Etcétera Y negocios Ilegales Como prostíbulos Como ves Un problema ambiental Tiene repercusión En múltiples dimensiones Por eso se convierte En un problema global Esto También nos ha ayudado A comprender Las relaciones Que hay Entre los elementos Naturales Y sociales Ahora Te invitamos A analizar Un problema ambiental Que afecte A tu región Para ello Uno Describe El problema Seleccionado Dos Identifica A los actores Involucrados Tres Describe Y explica Las dimensiones Política Económica Social Y cultural De la problemática Seleccionada Y cuatro Enumera Medidas De prevención O recuperación Que deben tomarse Frente A la problemática Ambiental Seleccionada Combinación De estrategias Legales Económicas Políticas Ambientales Sociales Y organizativas Que pueden aportar A la solución Recuerda Registrar Tus respuestas En el portafolio Archivo Tres Luego Comparte Tu análisis Con tus Familiares Y pídeles Sugerencias En relación A otros Aspectos Que no hayas Contemplado Incorpor Incorpora Sus recomendaciones En tu propuesta Final ¿Qué presentarás A tu docente Del área? Uno El portafolio Desarrollado Archivo 3 Y dos Fotos Donde se te vea Realizando El trabajo Remoto Muy bien Chicos Hasta aquí Ha sido Un gusto El día De hoy Estar con Ustedes Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué? 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 Gracias.